La suplique Y me ignoró Yo la canté Aurora Bella como una chica del son que baila sin cesar con el ritmo de mi guitarra Y cuando terminara no sé, va como un caballo desbocar La capturei Era un error La liberé Aurora Aurora Alegre como una salsa, ligera como una rumba Pequeños pasos de cha 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 Con el ritmo y el compás Aurora Aurora Alegre como una salsa, ligera como una rumba Pequeños pasos de cha 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 Con el ritmo y el compás Aurora 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 Leila, leila, leila